A los bosques me interno llevo A llorar en mi soledad Y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? Si acá distante me tocó el pecho la herida me duele más y más Si acá distante me tocó el pecho la herida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás jamás Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás jamás El tiempo es el mejor remedio Te cura en todos los males Y al mal pago lo sepulta en los bosques del olvido Y al mal pago lo sepulta en los bosques del olvido Si la distancia es olvidor También es fuerte el recuerdo Cuando quedan huellas de amor quita la cicatriz Cuando quedan huellas de amor quita la cicatriz En la distancia te adoro más Con la distancia te quiero más Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás jamás Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás jamás Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás 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 Gracias por ver el video.